¿Alguna pregunta para el doctor Ignacio sobre biopsia de próstata? Sabemos que la detección del cáncer de próstata es más sensible, obviamente, a una biopsia dirigida con la fusión de imágenes con resonancia que con ultrasonido transrectal. La sensibilidad es mayor, las falsas negativas son menores, obviamente. Actualmente aquí en Tijuana no conozco un gabinete donde se esté realizando o con un radiólogo experimentado, no sé, si en tu adiestramiento lo llevaste, porque lo que estamos haciendo ahorita los radiólogos es haciéndolo a la antigua. En realidad en Guadalajara, Monterrey, México, pues están detectando más cáncer porque tienen mayor tecnología. A mí cuando me avisaron de esta plática, pues me interesó mucho por la cuestión de que veo mucho paciente con antígenos elevados, con sospechosos que clínicamente no tienen un tacto positivo, que el PCA libre está muy bajo y que es indicativo de hacer biopsia y obviamente apoyado con la resonancia, que si nos da un PIRATS 4 o 5, pues es la indicación. Entonces, no sé si ahorita ya en el núcleo diagnóstico esté implementado el sistema de la biopsia que acabas de mencionar, el sistema. Estamos en proceso. Lo veníamos platicando hace ratito, en la cual que ahorita queremos como dar la resonancia que se esté dando a conocer y ya un poquito más a futuro. Traté de analizar ese tipo de biopsias dirigidas, pero ahorita todavía no contamos con esa tecnología para realizar la fusión de imágenes y la toma de muestras. No me tocó realizarlo, la verdad. Allá en la institución se enfocan más a otros cánceres como tipo hígado, que en general se evoga mucho el trasplante hepático también. Pero sí, con nuestros compañeros de URO, sí existe noción y se tiene conocimiento para la realización de tipo de biopsias. Bueno, yo creo, yo creo ahora con la nueva resonancia que tenemos, estamos tratando de hacer, empezar a hacer fusiones, ¿no? El equipo trae ya el software de fusión, pero la resonancia, entonces falta, estamos ya en proceso con General Electric para tener un equipo de ultrasonido que tenga la fusión de la red con el ultrasonido para hacer las biopsias. El sitio que estamos viendo aquí con Ignacio, a ver si los hacíamos allá en la mujer, el hospital de la mujer y el niño. El equipo realmente le carga las imágenes de resonancia y se fusionan con el equipo, pero realmente el ultrasonido es el que tiene que traer la fusión. Los equipos de resonancia tienen fusión de muchas cosas, por ejemplo, fusionan PET, fusionan SPEC, fusionan rayos X. O sea, tú puedes fusionar un PET con la resonancia dentro del equipo de resonancia. O sea, esa tecnología ya viene en esos equipos. Entonces, el ultrasonido es el que tiene que traer la fusión con la resonancia. Entonces, ya los nuevos equipos, muchos de esos ya lo vienen como opciones. Entonces, ahora que estamos en una época de que vamos a comprar algunos equipos de ultrasonido, pensamos en comprar uno que ya tenga la fusión. O sea, y comprar ya el transductor con guía y todo para poder hacer las biopsias de proceso. Me gusta la idea de hacerlo en la mujer y el niño. Bueno, que sale hospitalaria y si hay una complicación leve del 1%, que espero que sea menos del 1%, pues tienes una hospitalaria que lo ampare. ¿Sea uno primero? Sí, es la idea. Yo sí creo, primero, que un paciente con una biopsia de próstata no le debe doler. O sea, debe hacer con anestesia. O sea, hay muchas teorías de que lo hacen sin anestesia, lo hacen con local, lo hacen con sacra, punción sacra, ¿no? Como me dices, se puede hacer en pacientes muy mayores. Este, bloqueo sacro. Y ya, o sea, sí, para que pueda felizmente pedir una repetida, ¿no? Oye, vamos a checarlo cada año. Bueno, sí, que no duela, sí, no debe doler. O sea, yo no creo en una biopsia dolorosa de eso. Entonces, por eso yo fomento que debe haberse. Y eso aumenta el costo de los estudios, ¿no? Al final de cuentas, se encarece el método de diagnóstico. Yo creo que conforme tengamos herramientas más sofisticadas, mejor el diagnóstico vamos a hacer. Y sí vamos a poner el empeño en hacer, tener un equipo de ultrasonido que ya se haga conexión con el equipo de resonancia y podamos meter las imágenes que ahorita Gema nos enseñó, meterlas directamente al ultrasonido, a las cargas. Tienes el paciente y a la hora que estás haciendo el estudio ya te vas guiando de lo que tienes de imágenes, ¿no? Eso es, porque la otra es un volumen de información. Ya nomás lo sitúas con el paciente y haces la imagen perfecta, ¿no? Es una fusión muy interesante. A ver, ¿alguien levantó la mano por acá? A ver, ¿quién fue? A ver, vamos a cederle la palabra a alguien. Ok. Ok, sí, adelante. Buenas noches, ¿se escucha? Sí, 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 te escuchamos. Saludos, Nochito. Tengo una duda con respecto a las biopsias de repetición. Cuando el PSA es persistentemente elevado con biopsias negativas, ya sea que tú las hayas elaborado o que te lleguen ya de otro centro. El protocolo que tú utilizas es de nuevo de 12 muestras o utilizas las que ya están propuestas de 15 o 18. ¿Cuál es la escuela que tienes del Instituto de Nutrición? ¿Qué tal, Miguel? Pues desafortunadamente, como mencioné antes, son pocos los casos de que me tocaban de biopsias de próstata, pero creo que cabe mencionar de nuevo la utilidad de la resonancia magnética. Si el paciente no tiene una resonancia magnética y ya tiene múltiples biopsias, sería imperativo realizarle una, al menos para ya no realizar más daño o incluso tener más probabilidad de no salir positiva. Incluso una tercera biopsia tiene un porcentaje de salir negativa entre un 5 y un 15 por ciento. Entonces, creo que el escenario ideal para ese paciente sí sería, ya en contexto de múltiples biopsias, sería la resonancia magnética. Perfecto, muchas gracias. Sí, precisamente he tenido esa cuestión con un par de pacientes que no tienen acceso a la resonancia por recursos y me he visto en ese dilema, entonces quería conocer tu punto de vista, si aumentabas el número de muestras, porque pues hay demasiada, digamos, variación en los resultados de los estudios, unos que recomiendan 18, otros que recomiendan 15. Entonces, quería ver tu punto de vista. Pero sí, definitivamente la resonancia ayuda de sobremanera para hacerlo de forma dirigida. Muchas gracias, Miguel. Saludos. Bueno, pues, muchas gracias a todos por esto. Vamos a continuar con el doctor David Cardoza. El doctor David Cardoza es médico nuclear con una subespecialidad en PET. Es egresado de la Universidad Sochicalco. Orgullosamente de Sochicalco. Todos somos UABC aquí y de otras, pero es el único de Sochicalco. Hizo el siglo XXI medicina nuclear y hizo PET en la UNAM y actualmente está integrando aquí con nosotros a Núcleo. Adelante, doctor Cardoza. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, el tema que voy a discutir es este diagnóstico, medicina nuclear personalizada en cáncer prostático. Y principalmente vamos a discutir qué es este nuevo concepto novel. Este es el contenido de mi charla. Principalmente voy a enfocarme en las aplicaciones del PSMA, que es el plancomolecular actual en la área clínica, su utilidad diagnóstica y su papel actual como agente terapéutico. Y vamos a discutir un poco sobre las partículas alfa en el papel terapéutico. Bien, primero que nada, ¿qué es el PSMA? Es el acrónimo de inglés que significa antígeno prostático específico de membrana, que funciona en cuestiones fisiológicas como una glucoproteína transmembrana tipo 2 para el metabolismo de las carboxypeptidazas. La relevancia clínica aquí es que durante el proceso de carcinogénesis neoplásica, sucede una transferencia hacia la porción ductal del PSMA y que está asociada a la mayoría de los cánceres. En las enfermedades avanzadas, en el cáncer de próstata, resistente a la castración, la enfermedad puremente diferenciada y posee un alto grado de internalización. Curiosamente, se tenía conocimiento de esta proteína a mediados de los años 80 y 90, sin embargo, carecía de relevancia clínica, ya que la diferenciación se estudia con el score de Gleason. No fue hasta mediados de la década pasada que se empezaron a diseñar moléculas que fueran dirigidas hacia esta proteína, principalmente porque se sobreexpresa en el cáncer de próstata y en todas sus lesiones metastásicas. Inicialmente, con el nuevo ojo de la tecnología, la incorporación de equipos híbridos, las tomografías por un serio de positrones, se empezaron a radiomarcar ligandos inhibidores de PSMA con galio 68, radiometales y posteriormente, y en la actualidad, con fluor 18 PSMA. La imagen que vemos en el centro es prácticamente la estructura de un radiofármaco de PET-CT. Tenemos la molécula química, que es prácticamente el ligando blanco, y el auxiliar que nos va a permitir poder localizar en qué parte del cuerpo y a qué densidad se está llevando el proceso bioquímico, que es el radionúcleo. En su conjunto, forman un radiofármaco de PET-CT. Del lado derecho vemos un estudio normal. Así se ve un paciente sano, que se le administra galio 68 PSMA. Hay una captación normal en glándulas lagrimales, glándulas salivales, en la corteza renal, dodenoproximal, hígado vaso, y dependiendo de la molécula de PSMA, podemos tener una variabilidad en la eliminación riñera. Adicionalmente, también se cuenta con una molécula de PSMA que se radiomarca con tecnesio 99 metastable. Para aquellas instalaciones que no se cuentan con tecnología PET-CT. Esas son algunas de las imágenes que se pueden observar con PSMA. La imagen de la izquierda está radiomarcada con fluor 18 PSMA, y la imagen de la derecha con cobre 64 PSMA. La diferencia aquí radica en que los isótopos ofrecen diferentes perfiles de energía y una variabilidad distinta en la calidad de imagen. Sin embargo, los isótopos como el cobre 64, que tienen una vida media aproximadamente de 12 horas, o pudieran ofrecer la posibilidad de hacer una distribución del radiofármaco a largas distancias de la ciudad. Una de las limitantes de la tecnología de PET-CT es que se requiere de unidades de radioinformacia que estén aproximadamente entre 2 a 4 horas del sitio donde se van a sintetizar. Radiomarcar PSMA con cobre 64 pudiera ofrecer un nuevo panorama para ofrecer estudios de imagen PET a mayores distancias. Esta es una comparación de un PET-CT Galio 68 PSMA en la imagen izquierda, y cómo se observa el PSMA marcado con Tecnesio 99. La imagen de este lado, que es el lado derecho, es lo que representa la tecnología de la gamografía convencional, sin embargo, marcándolo con Tecnesio 99 MET estable. Si bien a grandes rasgos la calidad de la imagen es superior con las emisores de positrones, no se puede decir que la molécula de PSMA con Tecnesio es menor, ya que sigue ofreciendo la misma capacidad de detección y la misma caracterización de la economía tumoral del paciente. El mes pasado en la sesión discutíamos que por qué si la evidencia médica científica es tan robusta de que el PSMA y el Galio, el PSMA tanto con Galio 68 y con Fluor 18 aún no aparecía en las guías de la NCCN. Precisamente el 10 de septiembre de este mes, que se actualiza la guía, el que se hizo pública el 13 de septiembre, ya podemos observar que ya se incorporó a las guías de la Red Nacional del Cáncer el uso de inhibidores de PSMA con Galio 68 y Fluor 18. Se sustituye el término imagen ósea y se incorpora un solo concepto de imagen corporal total que evalúa tejido óseo y tejidos blandos. Entonces, actualmente, estas son las indicaciones de PSMA en la esterificación inicial de pacientes con intermedio desfavorable, alto riesgo, muy alto riesgo, persistencia, recurrencia bioquímica posterior a prostatectomía radical o RT, o bien progresión de cáncer de próstata resistente a la castración. ¿Cómo funciona la propiedad terapéutica? Discutíamos el papel diagnóstico, pero ¿en qué consiste tratar cáncer con PSMA? La base es realmente sencilla, es prácticamente sustituir el emisor de positrones y ligar PSMA con un radionúcleo que tenga las propiedades de destruir cadenas de hélice de DNA. Un emisor beta sería el UTC177 y las nuevas terapias, utilizar emisores alfa como actinio 225 y bismuto 213, que tienen la propiedad de menor campo de irradiación a tejido sano y capacidad de destruir las dobles hélices de DNA. Esto es lo que nace el concepto nuevo que es teragnóstico, el concepto novel que se comenzó a discutir en el aproximadamente por el 2010, que estamos hablando de que es el mismo molécula blanco, PSMA, sin embargo dependiendo con el isótopo que lo vayamos a remarcar, vamos a poder obtener imagen diagnóstica, ya sea con PET-CT o con gamografía, y podemos tener propiedades terapéuticas, dependiendo si lo marcamos con un emisor alfa o un emisor beta. En su conjunto, esto ofrece una gran ventaja, ya que la imagen diagnóstica nos va a poder permitir caracterizar e identificar al paciente ideal y realmente corroborar si va a haber un beneficio clínico con el uso de la terapia con isótopos. A grandes rasgos, el principio de teragnóstico involucra la combinación de isótopos diagnósticos y terapéuticas utilizando la misma molécula blanco. Uno de los más grandes ejemplos de esto es el yodo 131. Desde hace más de 80 años se trabaja con yodo 131, en el que antes de dar una terapia ablativa o terapéutica, se hacía un rastreo diagnóstico con una dosis de 5 melicuris, se corroboraban las lesiones tumorales, se corroboraba que existía una afinidad del radio yodo al tumor, y posteriormente ya se podía tratar con la certeza previa de que el paciente iba a ser respondedor con una dosis masiva terapéutica. Ese es el mismo principio, sin embargo, en la actualidad se utiliza radiomarcando moléculas blancos con distintos radisótopos para tratar distintas enfermedades oncológicas. En resumen, esto es teragnóstico. Estudiar población enferma a través de métodos de imagen molecular, caracterizar la expresión de la lesión y poder definir qué paciente sí puede ser tratado con terapia blanco o sugerir otra modalidad terapéutica, como en el caso de citotóxicos, entre otras modalidades. Este es un ejemplo de un paciente que recibimos en la unidad del año pasado, que fue enviado para una monitorización de la respuesta terapéutica al UTC177-PSMA. Este es un paciente con una enfermedad metastásica, es evidente, donde encontramos múltiples lesiones distribuidas prácticamente en todo el paciente en tejido esquelético. Pero aquí lo que queremos recalcar es que por medio de la imagen podemos corroborar que hay una expresión abundante del PSMA y podemos predecir que realmente este paciente va a ser un buen respondedor a la terapia con lutecio. Posterior a dos dosis de 200 milicuris, observamos una disminución cualitativa del número de lesiones, una disminución cualitativa del número de la captación del trazador, una disminución en el marcador tumoral. Y actualmente ya no trabajamos únicamente con el SUBMAX o el SVMAX. Hoy en día dentro de nuestra batería de herramientas tenemos distintos parámetros de cuantificación volumétrica, que son los que están aquí abajo enunciados, que ya hoy en día nos permiten no solamente decir respuesta parcial, completa, basándonos en la desaparición. Realmente tener un parámetro cuantitativo de la disminución de la carga tumoral global del paciente. Uno de los emisores alfas en los que se lleva trabajando aproximadamente cinco años es el cloruro de radio 223, que es un calcio mimético que ofrece una transferencia lineal de energía de 50 kilovolts. Sin embargo, aquí lo relevante es que el rango promedio de irradiaciones de 40 micrómetros en el tejido ociótumoral. Esto equivale al radio a la perifera de un tumor de dos a tres células. Quiere decir que la irradiación del tumor se da directamente respetando en un rayo de dos a tres células el tejido óseo sano. Este fue uno de los primeros emisores alfas con los que se empezó a trabajar. Sin embargo, solamente iba dirigido a zonas de recambio óseo producto de la actividad tumoral del cáncer prostático. Pero hoy en día ya estamos trabajando con ligandos de PSMA marcados con activo. Esos son los efectos de la irradiación de tejido. Quiero que el concepto de la terapia blanco lo pensemos como un tipo de endoradioterapia blanco dirigida específicamente al tumor. Tenemos efectos directos, productos de la irradiación sobre las hebras de ADN, como la ruptura, la irradiación de porciones de la proteína, como la esfingomilina, que desencadena la activación de vías intracelulares de supresión tumoral, y los efectos no dirigidos, que es el efecto citotóxico y genotóxico bystander. La radiolisis de la célula tumoral promueve la liberación de citocinas y que estas citocinas y sus derivados permiten que el sistema inmunológico puedan presentar a través de células presentadoras de antígeno, propiciando la respuesta inmunológica propia del paciente hacia el tumor. Entonces tenemos diferentes mecanismos por los cuales se ofrece efecto y la radiación citotóxica y los no dirigidos. Este es uno de los primeros casos en los que se empezó a trabajar con actinio-225 PSM. Es un paciente con una alta carga tumoral y posterior a cuatro dosis de actinio-225 con partículas alfa, tenemos prácticamente una disminución por marcador tumoral y por medio de imagen PET-CT de la respuesta del paciente. Y esto es a lo que hoy en día se está manejando el concepto de lo que es oncología de precisión. Estudiar pacientes, predecir si son candidatos a la terapia blanco dirigida, ya no solamente limitarnos a decir, tiene lesiones, capta o no capta y dónde capta, sino que realmente los blancos de imagen molecular ofrecen posiciones como un biomarcador predictor de respuesta a la terapia y perfilación de terapia correcta al paciente correcto en el tiempo correcto. Entonces, enfermedad basal PSA246 continuando con los ciclos de actinio-225 y una respuesta bioquímica y por imagen molecular. Hoy en día, cuando recién se empezó a incorporar el PET, se comenzaba a estudiar el FDG, sin embargo, el cáncer de próstata destaca que su metabolismo es principalmente de ácidos grasos y en sus inicios se estudiaban el cáncer de próstata con precursores de ácidos grasos como acetato o fluorocolina y el FDG quedó en desuso. Sin embargo, actualmente se está retomando el FDG en la aplicación del cáncer de próstata porque ayuda a predecir qué pacientes sí van a tener certeza de responder a terapias con PSMA o qué pacientes van a responder a terapia con citotóxicos. ¿Qué es lo que queremos decir? Porque la mayor captación de FDG está asociada con mayor agresividad y fenotipos tumorales indiferenciados y peor pronóstico. Ese es el ejemplo clásico de un paciente que es PSMA positivo y FDG negativo. El biomarcador de PSMA se sobreexpresa con abundés y el biomarcador de metabolismo glucolítico está técnicamente ausente. Ese es un paciente clásico que nosotros ya podemos decir será un buen respondedor a la terapia blanco con terapia de lutecio o actinio. En el caso contrario, cuando el cáncer prostático presenta una alta avidez o un alto metabolismo glucolítico, obedeciendo a la glucólisis aeróbica de la mayor agresividad del tumor, de entrada este paciente no va a ser un buen respondedor y definitivamente desde el principio podemos descartar que este paciente vaya a ser beneficiado con la terapia. En los ensayos clínicos de hoy en día, actualmente el objetivo es hacer estudios duales, biomarcadores de PSMA y de metabolismo glucolítico para realmente corroborar que va a existir una respuesta clínica de la terapia dirigida sobre los pacientes. A grandes rasgos, esta es la línea, la historia natural de la enfermedad del paciente con cáncer de próstata. Llega al servicio de medicina nuclear, hacemos un estudio PET basal, cuantificamos la densidad de sobreexpresión, se le inician dos ciclos de terapia y empezamos a monitorizar el antígeno. Se realiza un PET-CT interim para ver si el paciente está respondiendo. Si no hay una respuesta y se obtiene una progresión, inmediatamente se suspende el tratamiento, pero si encontramos enfermedad estable, respuesta parcial, el protocolo de tratamiento continúa hasta completar sus cuatro ciclos de lotecio PSMA. Normalmente el cáncer de próstata evoluciona de esta manera. Conforme vamos ofreciendo terapias, el cáncer comienza a mutar y biomarcadores por los cuales era negativo, como el FDG desde un principio, comienzan a mostrar comportamiento de resistencia al tratamiento. Y es cuando comienzan a hacerse positivos por FDG. Esto es lo que se está estudiando hoy en día, predecir qué tejidos van a ser irradiados, con qué intensidad, qué lesiones van a recibir mayor campo de irradiación. Actualmente la imagen molecular tiene mucho papel junto con la radiómica en la evaluación de texturas y logaritmos de inteligencia artificial. Y esto cada vez está más cerca. Uno de los ejemplos que se mencionaba mucho durante la pandemia es que se puso muy en auge la inteligencia artificial para poder cuantificar el porcentaje de neumonía en los pacientes. Esto ya está trasladándose hoy en día también a los estudios de PET-CTs, en algunos ensayos clínicos. Y nos va a permitir poder predecir toda la serie de sucesos de biomarcadores que están en el paciente. Es por eso que se menciona el concepto de imagen molecular, porque las imágenes hoy en día ya nos permiten poder estudiar el metabolismo o la maquinaria metabólica tumoral de los pacientes. Me gusta hacer la analogía de que pensemos sobre los radiofármacos como tensiones de inmunohistroquímica. Sin embargo, estas son en vivo, sin perturbar la fisiología del paciente y en toda la economía tumoral. Este es el estudio más importante que se ha publicado, que fue el estudio Vision, que se publicó este mes en el New England, en el que se dio la terapia a pacientes con cáncer a prósata metastásico resistente a la castración. Se compararon dos brazos, uno con la terapia empleada, estandarizada, y el segundo grupo con la terapia empleada estandarizada, más agregando dosis de lutecio de 177 PSMA. La respuesta fue favorable con una sobrevida de 15.3 con la terapia combinada contra 11.3 meses con la terapia estandarizada o separado. Afortunadamente, hoy en día las grandes empresas ya mostraron interés sobre las terapias blanco y es muy probable que en los próximos años encontremos a estas pacientes ya con mayor disponibilidad en el mercado y realmente el papel del médico nuclear va a pasar más que nada, ya no solamente funcionar como un gabinete de soporte y diagnóstico, sino como paciente que va a ser atendido por un equipo multidisciplinario en las que ya se incorpora el papel del médico nuclear dentro del tratamiento del paciente. Este es un caso de un paciente que registramos en la unidad que prácticamente pasó por toda la historia de la incorporación de los radiofórmacos de cáncer de próstata. Primero que nada, en el 2016 en México se trabajaba con precursores de ácidos grasos como el carbono 11 colina en un masculino de 58 años con cáncer de próstata de glisonecho en el 2009. Fue manejado con prostatectomía radical, biquelotermida y radioterapia local. Tuvo todo su seguimiento en la unidad, aproximadamente en 2017-2018 se empezó ya a trabajar con galio 68 PSMA, presentó recurrencia bioquímica, una elevación de 1.67. No hubo grandes detecciones más que esta ligera lesión que parecía sospechosa. Sin embargo, en ese entonces cuando trabajamos se comenzaba la curva de aprendizaje sobre el uso de estos isótopos con galio 68. La lesión que hemos documentado previamente progresó. Se confirmó que se trataba con un lapso de tres meses de una lesión metastásica en cuerpos vertebrales de columna cervical. Hay un aumento en la intensidad. Y esto es algo que quiero mucho recalcar porque esta lesión no tenía traducción anatómica durante su estudio. Únicamente fue por medio de detección de isótopo. Y bueno, para el 2020, el paciente tuvo una mala respuesta al tratamiento y progresó a una enfermedad metastásica diseminada. El marcador tumoral está en 154 nanogramos. Para este año ya no habíamos llegado de los radiometales al fluor 18. Hoy en día practicamos nada más fluor 18 PSMA, ya que si comparamos ambas imágenes, pues la calidad de la imagen es superior al fluor 18 PSMA contra el galio 28. Cabe mencionar que este paciente estaba asintomático. Ese paciente llegó completamente asintomático y únicamente fue referido por elevación del marcador tumoral y para monitorización del paciente. Los cambios por imagen molecular preceden la sintomatología gílica y en el 40-80% de los casos preceden los cambios anatómicos. A grandes rasgos, del 2018 al 2020, la progresión de la enfermedad, como migramos de los isótopos con radiometales al PSMA con fluor 18 PET-CT. Y bueno, esto es hoy en día, afortunadamente, este tipo de escenarios con la aplicación, pues podemos dar un tipo, una detección mayor oportuna en los escenarios de recurrencia bioquímica y perfilación del paciente correcto. Y esta ha sido la evolución del médico nuclear. Cuando antes solamente era medicina nuclear muy básica, muy sencilla, imagen planar, y hubo una gran brecha de estancamiento. Fue hasta por alrededor del 2010 en adelante que la revolución tecnológica con las cámaras de alta resolución PET y la nueva incorporación de los radiofármacos y las terapias blancos dieron un nuevo auge al abordaje multidisciplinario del paciente oncológico, tomando en cuenta todas las técnicas de medicina nuclear. Recordamos que esta época la consideramos, como se puede decir, la época en la que no había mucho tema de comparación de medicina nuclear. Conocíamos las imágenes, sin embargo, no sabíamos quién las hacía. Pero bueno, ya estamos, esta es la actualidad y es muy probable que en el futuro comencemos a incorporar radiómica e inteligencia artificial para poder cuantificar cargas tumorales de manera estandarizada en los futuros ensayos clínicos. Este es un artículo de revisión que discute el concepto novel de diagnóstico. Si a alguien le interesa leer un poco más, esto es medicina nuclear personalizada, cómo fue la evolución y la integración de la imagen y la terapia en la era de la oncología de previsión. Es de la revista Radiographic en la categoría de la sección de medicina nuclear. Por mi parte, sería todo. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna duda, adelante. Bueno, pues ya que todo el mundo entendió perfectamente la sesión y yo también, muchas gracias a ustedes por haber participado con nosotros, por habernos acompañado esta noche. Ya cada mes vamos a regresar con una plática de Uro Radio. Vamos a empezar desde la placa simple hasta la medicina nuclear, como ustedes vieron, y resonancia. Hay mucha área de donde escoger. Cada mes vamos a enviar las invitaciones para todos ustedes. A los que se inscribieron con nosotros, les vamos a mandar su constancia de que asistieron para su certificación de sus puntos. Muchísimas gracias a todos.